Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas tostadas de lomo. Súper fácil y de verdad que muy rápido y quedan bien, bien ricas. Espero que les guste. Se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a necesitar 500 gramos de lomo de cerdo. Así empieza. Bueno, lo pides que te lo den en trozo o en caña. Tres dientes de ajo, media cebolla cortada a la mitad y unas hojitas de laurel. Cuatro jitomates, un puñito de mejorana, una pizca de comino, un cubo de caldo de pollo, un chile guajillo. Y por último vamos a necesitar también tostadas de maíz, frijoles fritos, queso cotija o queso fresco rallado, del que sea de tu preferencia, lechuga picada y rodajitas de jitomate y de cebolla. Yo estoy utilizando cebolla morada, pero si quieres utilizar de la blanca, está muy bien, de la que a ti más te guste. Una vez que hayamos lavado el lomo, lo vamos a poner a cocer. Vamos a ponerlo ahí, le vamos a agregar los dos dientes de ajo o el cuartito de cebolla, las hojitas de laurel, sal al gusto y agua cantidad necesaria hasta que esté tapada toda la carne. Y lo vamos a llevar a cocer. En lo que se coce la carne, vamos a poner a cocer los jitomates con el chile guajillo, el diente de ajo y el cuarto de cebolla que nos queda. Le ponemos agua suficiente para que se puedan cocer y le vamos a poner un poquitito de sal. Una vez que ya está cocida y blandita la carne, la vamos a sacar de aquí del agua donde se coció y la vamos a poner a escurrir un poquito. Y esta agua en donde la cocimos la vamos a reservar, esta no hay que tirarla. Una vez que tenemos bien escurrida la carne, vamos a poner en un sartén caliente un poco de aceite, del que sea de tu preferencia. Y vamos a poner a sellar la carne por todos los lados. Hay que estarle dando vuelta hasta que quede doradita por todos lados. Una vez que la carne quedó sellada por todos lados, la vamos a retirar del sartén y la vamos a cortar. Puede ser que así en rebanaditas, del grosor que tú quieras, pero te recomiendo más que sean rebanadas delgadas. O si quieres la puedes picar un poquito, como se les haga más fácil, ¿verdad? Bueno, también si quieren, si tiene un poquito de gordito, como este, se lo pueden quitar. Yo se lo dejé para que le diera un poquito de sabor a la hora de cocer y a la hora de sellarla. Pero ya después se lo podemos quitar. Una vez que están cocidos los jitomates, les vamos a apagar y los vamos a poner en la licuadora. Todo lo que cocimos, los jitomates, el chile, la cebolla, el ajo. Tratando de no agarrar casi agua con la que se cocieron. Sino que le vamos a poner un poco del agua o del caldito en donde cocimos la carne. Le vamos a ir poniendo de a poquito para ver qué tan espesita o tan aguadita nos queda la salsa, ¿verdad? Le vamos a colocar el cubo de caldo de pollo, la mejorana u orégano y el comino. Y lo vamos a llevar a licuar. Una vez que están licuados los jitomates, en la misma sartén en donde sellamos el lomo, con la grasita que quedó, con el aceitito que nos haya quedado, así como está. Ahí mismo vamos a poner lo que guisamos y le vamos a agregar un poquito más del caldito de donde cocimos la carne. Y esa ya va a ser a tu gusto, eso ya va a ser a tu gusto, el caldito que le quieras ir agregando. Como les decía, según lo espesita o lo líquida que quieren que quede su salsa. Y pues bueno, aquí la vamos a dejar ya hasta que haya hervido. Y ahora sí, para preparar nuestras tostadas, vamos a tomar un poquito de frijoles. A mí me gusta ponerle frijol, pero si quieres también le puedes poner crema o mayonesa. Pero con frijol sabe muy rico, por eso les paso mejor así la receta. Y aquí untamos muy bien el frijol. Le vamos a colocar el lomo. Va a ser la cantidad que ustedes quieran. Si les gusta con mucha carne o con poca, ya ustedes van viendo, ¿verdad? Y enseguida le vamos a poner un poquito de lechuga, jitomate, cebolla, la salsita que preparamos y un poquito de queso. Si quieren les pueden poner sal y limón, un poquito de salsa picante, eso ya va a ser al gusto de cada quien. Y es así como quedarían ya terminadas nuestras tostadas. Es una receta súper, súper fácil de preparar, pero créanme que está deliciosa. Si las preparan, les va a encantar. Pareciera ser que es un poquito laboriosa, pero en realidad es muy, muy sencilla de hacer. Y está súper rica. Espero que les haya gustado esta receta, que se animen a prepararla. Cuídense mucho, no se olviden de revisar la cajita de información. Que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguir. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Gracias por ver el video.